Los efectivos policiales jubilados se han declarado en emergencia ante el proceso de los 26 efectivos policiales que participaron en el motina y la quema de la huipala, donde hoy indican que no hubo motín. Han dicho claramente que lo que hubo es desobediencia al orden mal dado por los superiores. Hoy salió a hablar el presidente de Azcajaupul, Guido Omonte, salió a decir que han amenazado con declararse en emergencia, con hacer marchas, pero lo cierto es que se tiene que procesar a estos policías. Yo no sé la verdad dónde está el honor, dónde está la disciplina que debería existir dentro del cuerpo policial. Y hoy sale un tipo a pretender decir lo contrario. ¿Sabe lo que van a pretender? Es decir que es persecución política. Que acá no existe persecución política. Acá lo que se está es, se tiene que sancionar a estos policías responsables, porque creo yo que ese no es el actuar de un policía. Honestamente, ese no es el actuar, ese es el actuar de cualquier vándalo, de cualquier grupo irregular, pero menos de un policía. El policía merece respeto a su pueblo y creo yo que hoy han dejado mucho que desear. Pero no falta, no falta ahí un tipo trasnochado que hoy quiere, puede pretender decir lo contrario y pretender decir que hoy se la está buscando y perseguir políticamente. Acá no hay persecución. La verdad es lamentable, pero esa es la triste realidad. Y ojalá se pueda, puede sancionar a estos efectivos policiales. Vamos a escuchar las declaraciones que dieron al respecto. Policía unido, jamás será vencido. 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 Y eso no le gustó al partido de turno, no le gustó. Nos tildan como traicioneros, porque por error de los comandantes de ese entonces, los Policía estaban apoyando a las hordas masistas que estaban viniendo del Chapare a destruir. Entonces el Policía se ha dado cuenta de que ellos, su función no es esa. Su función era defensa de la ciudadanía, del bien común, del bien de la propiedad privada, de la propiedad institucional y del Estado. Pero eso les ha dolido. Por eso son sus reacciones de ese viceministro que está instaurando un proceso penal a los Policías por haber quemado, roto la huipala. Pero ha habido... Ahora, ¿qué van a hacer? Ya se han declarado en emergencia. Estamos en escala nacional, ya nos hemos declarado en emergencia y estamos ya preparando para acciones de hecho. Y eso ya va a ser sorpresivo y de conocimiento de toda la prensa y de la ciudadanía. ¿Cuántos policías están siendo procesados? Por algo están en una cosa de 26, 26. Y solamente eso porque se han quitado la huipala de la pache. Pero nosotros vamos a seguir en defensa de todos. ¿Están siendo traicionados por algunos oficiales de ustedes? Sí, yo creo, yo creo. Estamos siendo traicionados por haber uno... Llenamente dan de lleno la nómina de todos los policías que han participado. Dicen, no, señores, yo debería callarse y debería mantenerse en silencio y no hacer conocer a nadie la nómina y los nombres de los oficiales, los oficiales, casi policías, que han hecho su reclamo de dolor, dolor, su impotencia. ¿En la casa no hubo un motín policial? No ha habido motín, sino ha habido una desobediencia a órdenes maldadas. Eso se ha conocido cuando uno está en el cuartel, cuando está en la academia de policías, cuando está en algún lugar, eso se conoce que a órdenes maldadas no se cumplen. Y eso lo que hizo el policía y se ha cumplido la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Policía, unidos, jamás será vencido. En escala nacional, ¡ya vamos a empezar! Policía, unidos, jamás será vencido. Que ellos no han pedido, que ellos han cumplido la Ley Orgánica, han cumplido la Constitución Política del Estado mediante su ley. el de la desvivencia a órdenes y eso no le gustó al partido de turno no le gustó, nos tildan como traicioneros, porque por el error de los comandantes de ese entonces los policías estaban apoyando a las hordas masistas que estaban viniendo del Chapare a destruir entonces el policía se da cuenta de que ellos, su función no es esa, su función era defensa de la ciudadanía del bien común, del bien de la propiedad privada, de la propiedad institucional y del Estado pero eso les ha dolido por esa razón su reacción de ese viceministro que está instaurando un proceso penal a los policías por haber quemado, roto la huipala pero ha habido ya se han declarado en emergencia estamos en escala nacional ya nos hemos declarado en emergencia y estamos ya preparando para una para acciones de hecho y eso ya va a ser sorpresivo y de conocimiento de toda la prensa y de la ciudadanía ¿Cuántos policías están siendo procesados? por algo están en una cosa de 26 26 y solamente eso porque se han quitado la huipala de la de la de la pacho pero nosotros vamos a seguir en defensa si yo creo yo creo estamos siendo traicionados por haber uno llenamente dan lleno de lleno la nómina de todos los policías quienes han han participado dicen no señores debería callarse y debería mantenerse en silencio y no hacer conocer a nadie la nómina y los nombres de los oficiales los oficiales casi policías que han hecho su reclamo de dolor dolor su impotencia ante no ha habido motín sino ha habido una desobediencia a órdenes maldadas eso se ha conocido cuando uno está en el cuartel cuando está en las en la academia de policías cuando está en algún en todo lugar eso se conoce que a órdenes maldadas no se cumplen y eso lo que hizo el policía y se ha cumplido la constitución política del estado y la ley orgánica de la policía boliviana unido no podemos detectar que primeramente no se ha hecho pero ya ya tenemos acciones de hecho en escala nacional y ya vamos a empezar